Le robaron a Tom Cruise un auto de miles de dólares mientras filmaba Misión Imposible 7. Los ladrones no respetan nada ni a nadie y esta vez su objetivo fue Tom Cruise, a quien hemos visto hacer increíbles acrobacias durante el rodaje de Misión Imposible 7. Los hechos ocurrieron la semana pasada en la ciudad de Birmingham y entre los bienes cortados había un vehículo BMW X7 que conducía el guardaespaldas de la estrella de 59 años. Según reportó el diario británico The Sun, el auto de Cruise fue robado a las afueras del gran hotel, donde se hospeda el actor con varios y costosos objetos dentro de él. El reporte policial indicó que los delincuentes emplearon un escáner para clonar la señal que abre el auto, valuado en más de 118 mil dólares. De esta forma se dieron a la fuga al volante del todoterreno de la gama SUV. Una fuente le dijo al medio citado, Tom había viajado varias veces en el automóvil por Birmingham y parte de su equipaje y pertenencias estaban dentro cuando lo robaron. Es una gran vergüenza para el equipo de seguridad y el hombre que lo había estado conduciendo se estaba volviendo loco. Pero no estaba tan enojado como Tom, aseguró el informante. Sin duda fue un trago amargo para Cruise, pero gracias a que el auto esté equipado con un dispositivo de rastreo electrónico, la policía pudo recuperarlo. Lamentablemente todo lo que había dentro del auto desapareció. Hasta donde se sabe, BMW ofreció proporcionarle un reemplazo idéntico del auto al actor. Pocas horas después del robo, al mismo tiempo, un portavoz de la policía informó que el coche robado fue recuperado poco tiempo después del hurto, en la localidad de Smithville. La investigación sigue en curso y las autoridades están revisando cámaras de videovigilancia para tratar de obtener más pistas sobre los delincuentes. Y esto fue el trago amargo que vivió el actor Tom Cruise. Recuerda suscribirte a nuestro canal y darle like al video si te gustó. Yo soy Marcela Blanco para Braikars Media.